¿Qué es la transformación digital en la PyME? Lo que hemos escuchado mucho a lo largo de estos años es el papel y el camino de la transformación digital que tenemos por delante y que sobre todo empresas como las que estáis hoy aquí sentados, bueno, tenéis por delante. Ese reto es a lo que os dedicáis a transformar con tecnología, a transformar digitalmente las empresas y las PyMEs españolas. Voy a pedir que suba a esta mesa redonda para participar en ella a José Joaquín Loza Rodríguez, él es ingeniero de telecomunicaciones, MBA por el Instituto de Empresa. Comenzó su carrera como consultor de banca, energía y telecomunicaciones en Accenture y después de participar durante un año en un proyecto líder para el sector de distribución en Chicago, pasa a ser tío en empresas multinacionales. Adelante, Joaquín. Y él además, bueno, es un convencido, un firme convencido de Odoo, de esta tecnología y está trabajando en procesos de implantación en empresas, en este caso tan importantes como Kim Fischer, él nos lo contará. También voy a pedir que suba a este escenario Gabriel Moraes, Open Source Digital Transformation, Key Account Manager de Odoo. Él es responsable del desarrollo internacional de Odoo en los países ibéricos, en España, en Portugal y Andorra y los países de habla portuguesa en África. Adelante, Gabriel. Y ayuda a las organizaciones comerciales de Odoo en estrecha colaboración con los servicios clave de Odoo en España, Portugal, Angola y Andorra. Por supuesto, esa visión también más internacional y esa visión desde, bueno, pues de la casa madre de Odoo. También quiero que se suba a este escenario Guillermo Arbelo. Él es el director comercial de la zona norte de Arsis, lidera el equipo comercial de la compañía en servicios de infraestructura IT para empresas en cloud, pública, híbrida y privada. Adelante, Guillermo. Y también quiero que suba a este escenario Marcos García, el SCODC Digital Group, ingeniero informático, MBA en gestión de empresas. Bueno, Marcos desde luego puede dar ese punto de vista de la PIB implantadora de esta solución de Odoo, además de, bueno, todo el camino y todo el recorrido que tiene adelante Marcos en transformación digital. Transformación digital que es desde luego su pasión, su trabajo diario, liderando seis compañías bajo el reto de esa transformación digital continua en su empresa y en los más de 2.000 clientes a los que transmite también esa filosofía de transformarse digitalmente. Y esta mesa redonda en la que vamos a hablar tanto de tecnología va a estar liderada por una persona a la que quiero de verdad agradecer que esté hoy con nosotros. Él es el responsable también de traer la tecnología, de hablar de ese polo tecnológico, de hacer que La Rioja, nuestra comunidad, avance. Es el director general de avance digital del gobierno de La Rioja, CEO del sector público, innovación y transformación digital, asesor de startups y empresas que buscan una transformación organizacional apalancada en la tecnología y desde luego emprendedor en serie. David Luquin es el director general de avance digital del gobierno de La Rioja y será quien modere esta mesa redonda. Hola. Bueno, buenos días. Gracias por invitarme a moderar esta mesa que es un honor. Antes hablabais de transformación digital y a mí me suena un poco a concepto muy tocado, como muchos conceptos que hay en la vida, muy tocado y poco claro en lo que estamos poco de acuerdo. Mi primera pregunta es, ¿qué es para vosotros transformación digital? Porque igual los técnicos tienen una opinión de qué es transformación digital y igual los técnicos piensan que es una forma, los CEOs piensan que es otra. ¿Para vosotros qué es? Que vosotros sois expertos. Yo en primer lugar quiero dar las gracias a la organización por haberme invitado. Yo vivo en Madrid, antes he vivido en Barcelona y resulta que soy de Briones. Pues, vueltas que da la vida. Muchas gracias. Sobre transformación digital, efectivamente, yo creo que es un concepto de estos que salen en informática cada X años y del que se suele abusar. Creo que es bueno estos conceptos que salgan de vez en cuando estas grandes ideas porque si se hacen las cosas bien se puede aprovechar para hacer las cosas correctamente. Yo creo que lo que no es transformación digital es acumular tecnología, poner cosas desde las empresas proveedoras, vender más cosas a los clientes. Los clientes lo que necesitan son soluciones para sus problemas, no necesitan acumular tecnología. Entonces, yo creo que en la parte de las empresas proveedoras, de las empresas implantadoras, de las empresas consultoras, como en la que trabajo yo, lo que tenemos que hacer es ayudar a los clientes a saber qué es lo que se necesita. Y básicamente lo que necesitan es tener un plan, definir qué es lo que van a hacer en los próximos años. Si no, yo creo que lo que se encuentra, lo que nos encontramos es que los tecnólogos, y la mayoría de aquí sois tecnólogos, os encontráis habitualmente que sois incomprendidos por el cliente. Porque un cliente espera unas cosas y los tecnólogos esperáis otras. Entonces, esa incomprensión, que yo creo que el origen está en la educación superior, en que los que hemos estudiado tecnología, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, somos demasiado brutos, demasiado brutos porque entendemos que la tecnología funciona y qué le pasa a este cliente que no es capaz de entender que la tecnología es maravillosa y su negocio, porque no se adapta a lo que hace el sistema. Pero igual lo que piensa el cliente es por qué no se adaptan ellos a mi negocio. Gabriel, para ti, ¿qué es la transformación? Bueno, puedo hablar en castellano, ¿no? Es que hemos estado hablando... Yo he vivido en Brasil. Sí, con David hablamos en portugués y hablo muy bien en portugués. Él es brasileño, entonces también. Yo creo que en las próximas jornadas quizás ponemos alguna parte también. No, pero vamos a hablar en castellano para que... En la cuna del castellano, castellano. Gabriel, ¿qué es para ti? Bueno, primero agradecer también la invitación, la recepción que tuvimos aquí en Logroño, en La Rioja. Deberá un placer enorme también de regresar a las jornadas después de estos años. Yo tuve la oportunidad también de estar en Santiago antes de la pandemia y me alegra mucho de ver aquí muchos profesionales que tuve la oportunidad de trabajar en conjunto a largo de estos últimos años. Y muchos que imagino, ojalá, podamos trabajar con una colaboración cercana también. Pero lo que habías comentado es cierto. Muchas empresas, muchos profesionales, no tienen tan claro qué deben de hacer a nivel de la transformación digital. Y nosotros, como profesionales, tenemos que apoyarles a tener una visión clara, a tener un plan de transformación digital. Es un punto muy importante. Y a día de hoy, la transformación digital no es una elección. No es algo que las empresas puedan hacer o no. Las empresas están, las empresas que quieren mantener un nivel de eficiencia, mantener su competitividad y mantenerse a largo de los años. La evolución tecnológica es esencial. Entonces, todas las empresas tienen que sacar partido de la evolución tecnológica. Y aquí estamos hablando en especial a nivel de sistema de gestión. Entonces, es muy importante evaluar cómo son hechos los procesos. Muchos de ellos, muchos de los procesos, mucha gente todavía utiliza mucho papel. Procesos analógicos. ¿Cómo lo pasamos a digitalizarse? ¿Cómo lo pasamos a utilizar con la tecnología? La tecnología más avanzada, la tecnología que va a evolucionar a lo largo del tiempo. Y la transformación digital no para. Porque la tecnología que tenemos hoy, no solo estamos hablando en este contexto sobre Odoo, pero toda la tecnología avanza muy rápido. Odoo avanza muy rápido. Entonces, las decisiones que tomamos a día de hoy, una implementación que hacemos hoy, esto va a influenciar el próximo año, dentro de tres años, dentro de cinco años, dentro de diez años. Entonces, es muy importante mantener este plan a corto, a largo plazo también. Y querer saber que la transformación digital es algo que debe de seguir a largo plazo y que todas las empresas, sin excepción, tienen que aportar, tienen que sacar partido de la tecnología para mantener aquí su eficiencia, su competitividad. Esto es como la calidad en los 90, ¿no? Que se podía, ¿no? Se metías en un proceso de calidad y entonces el que quería hacía el AISO. Ahora no es una opción decir que no tienes calidad. La transformación digital tampoco es una opción. Hay que hacerla sí o sí. ¿Viermo? Desde luego. O sea, la transformación digital, como decía Miguel y como bien ha dicho Gabriel, o sea, yo distinguiría entre digitalización y transformación digital. Digitalización, llevamos un proceso a un entorno digital y transformación digital es, como supongo, bueno, como hace SDI, como hacen todos los consultores, es explicar al cliente o con el conocimiento del espectro tecnológico y de soluciones tecnológicas, ayudar al cliente a transformar ese proceso de negocio para que sea mucho más eficiente, como decía Gabriel, siempre aprovechando todas las eficiencias que brinda la tecnología para que luego el negocio sea a su vez más eficiente, reporte más beneficios y pueda dar mejores precios al mercado. ¿A ti qué te parece? Pues estoy un poco de acuerdo, un poquito, con todo lo que habéis dicho. Nosotros al final desde SDI ayudamos al año a unas 200 empresas nuevas a hacer sus proyectos de transformación digital, ¿no? Pero para mí la transformación digital es mucho más simple de lo que muchas veces creemos. A veces se piensa que la transformación digital es invertir en tecnología complicada, invertir en machine learning, invertir en chatbots, invertir en big data y muchas veces nos damos cuenta, como bien hemos comentado, que hay muchísimos más procesos manuales que están por analizar antes de incorporar tecnología porque debemos incorporar tecnología. Entonces, para mí la transformación digital quizás es pensar y planificar muy bien cómo mejorar cada día o cada mes o cada año un poquito más tus procesos, cómo ser un poco más eficiente, cómo hacer que tu equipo invierta menos tiempo en labores que no es necesario que invierta tiempo. En definitiva, yo les digo continuamente a mi equipo, debéis tener tiempo libre para pensar porque lo que nos diferencia a las personas de la tecnología tan rápido que va es que tenemos la capacidad y la visión de pensar libremente. Al final las máquinas le dotamos de inteligencia, pero es una inteligencia programada por nosotros. Por mucho que aprendan, no tienen esa adaptabilidad que el ser humano tenemos. Entonces, desde mi punto de vista, transformarse es simplemente planificar cómo poder conseguir que tu empresa sea un poquito mejor que el día anterior. A veces será implantando un RP, a veces será implantando un e-commerce, a veces será implantando un conector que una ambos mundos. Y también, súper importante, por lo que nos ha enseñado la pandemia, la rapidez. Es decir, transformación digital, tu empresa está transformada digitalmente cuando es capaz de pivotar rápidamente, cuando es capaz de poder abrir un nuevo mercado, cuando es capaz de cambiar tu modelo de negocio porque quizás el modelo de negocio antiguo se ha quedado obsoleto o la normativa regulatoria no te permite o ha salido alguna nueva ley o algún nuevo player que te ha dejado... Entonces, es importante que aprovechemos la tecnología, que hagamos, como nosotros decimos, digitalización real y que lo hagamos de forma planificada. Y es súper importante que los CEOs de las empresas, los CEOs, los directores, apoyen la transformación digital. Porque muchas veces encuentro CEOs que tienen planes de marketing, planes de eventos, planes financieros y le preguntas por su plan de digitalización o su plan de tecnología o su plan de informática y muchas veces para ellos la informática es el técnico que arregla impresoras y el técnico que arregla fotocopiadoras y que tira cables. Y creo que es necesario que todos los gerentes nos demos cuenta de que hay que tener un plan de inversión, de que debemos probar distintas tecnologías. No hay tecnología buena ni mala. Yo creo que la buena elección de una buena tecnología a un determinado cliente nos dará éxito en la transformación digital. Así que, cogiendo un poquito de cada uno, yo creo que entre todos construimos una transformación digital. Me has dado el hilo para la siguiente pregunta que tenía preparada y es quién debe, para una transformación digital de éxito, quién debe liderar la transformación. ¿Javier? ¿Pedro Ejo? ¿O Pablo? Quiero decir, no quería que llame la atención, pero fíjate que es importante. Yo considero que el Ayuntamiento de Alejandro de Logroño tiene una buena apuesta por la transformación digital. Y pienso que las empresas que tienen unas buenas apuestas por transformación digital es que el liderazgo de la transformación digital no está en el departamento de TI, sino está en la cabeza que dice hay que ir a por ello. Pero esto es una opinión mía. Y aquí está el alcalde, ¿no? Las personas que suelen venir a inaugurar, que suelen hacer después de inaugurar, se cogen y se van. El alcalde está aquí. No, no, fíjate, a mí me parece un bonito detalle, que no es relevante. Luego tendrás que irte y te dejaré en ridícula. No, pero estás, quiero decir, porque te importa. Entonces, mi pregunta es, ¿quién para vosotros debe liderar un proceso de transformación digital? ¿El departamento de TI? ¿El CEO? ¿El Consejo de Administración? Cualquiera que cojáis la palabra me va bien. Yo te diría, primero hay un problema de origen, que probablemente, por lo que nos ha contado el señor alcalde, no ocurre en el Ayuntamiento de Logroño, pero que en la mayoría de empresas ocurre. Y la culpa viene de la universidad. Yo he sido durante 12 años director de informática de la Universidad Europea de Madrid. ¿Y cuál es el problema? El problema es que los que hemos estudiado carreras técnicas nos han contado muy poquitas cosas de gestión. Y lo que nos han contado en cuarto de carrera nos interesaba bastante poco. Porque a nosotros lo que nos gustaba era programar y las ondas y radioenlaces y tal. Y a los compañeros que han estudiado, y a mí vio de mejor que nosotros, estudiando económicas, empresariales, cosas de estas, respetables, ¿qué es lo que ocurre? Que estos señores no les han enseñado nada de tecnología, pero muy poquito. O sea, a día de hoy, lamentablemente, los señores que no hacen carreras técnicas, a pesar de que se manejan muy bien, comprando con el teléfono y tal, de tecnología saben poquito. ¿Qué ocurre cuando llegan esos dos perfiles a las empresas? El señor que ha estudiado empresariales acaba siendo el director general. El señor que ha estudiado informática no llega a director general, salvo algunas excepciones que suelen ser brillantes, por cierto, cuando un tecnólogo llega a ese nivel. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos dos señores no se entienden. No se entienden. ¿Por qué? Porque es que este señor no sabe nada de tecnología y este señor no sabe y lo peor es que no nos interesa el negocio. ¿Por qué? Porque nos interesa la tecnología. Entonces, de esa incomprensión salen la mayoría de problemas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es que trabajar, bueno, primero, en las universidades, hacer que, y eso algunas ya lo están haciendo, en las universidades, los perfiles tecnológicos. Hay que enseñarles marketing, hay que enseñarles a hablar en público, que muchos no quieren hablar ni con el compañero que tiene al lado. Y eso lo sabemos, ¿verdad? Porque es que lo da el carácter y lo da la formación. Entonces, hay que tener esas habilidades sociales. ¿Verdad, Sergio? Hay que tener esas habilidades de comunicación, hay que tener esas ganas de hablar con el negocio. Y luego, en la parte de los señores, el director general financiero, hay que darles esa formación tecnológica para que sepan, como decía Marcos, que el de informática no es el que le arregla el iPhone y le pone el cable. No, que es más. Y entrando en contradicción con lo que decía antes, de que hay que trabajar para que las empresas tengan lo básico, el plan de sistemas. Además, es que informática tiene que, respondiendo a tu pregunta, tiene que impulsar, liderar esa innovación. Y esa innovación, está muy bien lo que decías, Marcos, esa innovación tiene que ser hay que automatizar procesos, manuales, tal. Pero, además, hay que ir más allá. Decía, ¿por qué? Porque en España, lamentablemente, estamos muy atrasaditos. Entonces, hay que hacer eso, que es lo básico, porque muchas empresas siguen haciendo cosas en papel. Pero hay que hacer algo más. Y hay que hacer innovación disruptiva. Y disruptiva es hacer cosas así, efectivamente, implantar machine learning, implantar big data. ¿Por qué? Pues que es que si no, señores, nos come la competencia de Taiwán, Japón, China, etcétera, etcétera. Entonces, tu hipótesis es la transformación digital la tiene que liberar el departamento de Haití. No, perdón. La transformación digital la tiene que liderar el director general, el señor alcalde. ¿Por qué? Porque si él no lo entiende, eso no vale para nada. No existirá nunca, como decía Marcos, el plan de sistemas en el cual se dice lo que hay que hacer. El plan de sistemas lo que dice es, vamos a ver, ¿qué voy a hacer en los próximos cinco años? ¿Qué tecnologías quiero implantar? ¿En qué orden? ¿Cómo se van a conectar entre ellas? ¿Y cuánto voy a invertir? O sea, básicamente, acaba siendo un plan de inversión. Si no hay un plan de inversión por detrás, no sirve para nada. Va a quedar todo en el aire. No, mira, en los próximos años quiero gastar tantos millones de euros y lo voy a hacer esto en este orden. Eso tiene que ser impulsado desde dirección. Pero, lo que digo es que informática no está solamente para poner cables. Informática es quien tiene que dar esas ideas para que el director general sea receptivo a esas ideas. Entonces, tiene que comprarlas y tiene que comprar ese plan. Ese plan tiene que estar apoyado financieramente. ¿Vale? Pero, ¿quién tiene esa capacidad? ¿Quién sabe de verdad las cosas bonitas, innovadoras, que van a promover la innovación y la mejora competitiva de las empresas? Vosotros. Porque vosotros son los que sabéis de la tecnología. Pero, si no os apoyan y no os dan presupuesto, no podéis implantar, no podéis vender nada. Voy a hacer unas manos levantadas. ¿Quién de vosotros estáis de acuerdo con que tiene que ser la dirección la que tiene que impulsar la transformación digital? Levanta la mano. ¿Y quién de vosotros piensa que tiene que ser el departamento de IT? Bueno, muy bien. A ver quién le lleva la contraria. Gabriel, te toca... Pero la transformación digital claramente tiene que venir de arriba. Tiene que estar alineado con un plan estratégico de una empresa. Seguramente. Y has comentado un tema que a mí me parece muy interesante, que es la transformación digital no es un tema simplemente técnico, funcional. y de hecho, la gran dificultad en muchos proyectos es el factor humano, es la gestión, el comprometimiento, no solo del departamento de IT, pero de diferentes departamentos, de la persona que está encargada de un proceso, de otra persona que está encargada con otro proceso que quizás no hay una relación tan cercana, pero que es a nivel, por ejemplo, de una transformación digital, puedan unirse. ¿Quién es la persona que va a hablar con las diferentes personas? ¿Quién va a hacer esta gestión? Entonces, debe de venir una visión general seguramente, de un director general, por ejemplo, pero debe de ser en las empresas, en especial en los proyectos más grandes, complejos, ambiciosos, tener personas adentro de las empresas que puedan, que tengan credibilidad, que tengan una visión de negocio, que puedan hablar con diferentes departamentos también. Esto, por supuesto, teniendo siempre el apoyo de las soluciones que son elegidas. En el caso, por ejemplo, si estamos hablando de una implementación de Odoo, tener apoyo también de Odoo, tener apoyo de un implantador que tenga la experiencia, la competencia para realizar un proceso de implementación, un proceso de transformación digital. Entonces, seguramente es un proceso en equipo, pero la visión seguramente tiene que venir de arriba a nivel estratégico y seguir a lo largo del tiempo porque la tecnología va a seguir evolucionando y la tendencia es que cada vez más rápido incluso. lo que tenemos que experimentar hoy es importante mantenerlo a largo plazo y que sea un proceso continuo que no va a parar nunca. Pues yo voy a estar con la parte no generalista porque si bien el proceso de transformación tiene que tener el apoyo de la gerencia como tiene que ser su primer valedor, volviendo al argumento anterior, es el director de IT el que está en medio entre la tecnología y el negocio, el que escucha al gerente hacia dónde quiere llevar el negocio y sabe cómo debe transformarse para acompañar y ayudarle a llegar a ese objetivo. Entonces, sí, por supuesto, tiene que tener el apoyo del gerente, los recursos económicos y el esfuerzo de los recursos que hay que poner encima de la mesa, como todo cambio, como dice Gabriel, hay que gestionarlo y muchos grandes proyectos se han ido al piso porque no se ha gestionado el cambio, pero el que debe impulsarlo y el que debe enamorar a esa gerencia para realizar y hacerle ver esos beneficios que quizás al principio pueden ser difíciles de ver, creo que es el director de IT porque está en medio, porque es el que hace esa especie de intérprete entre ambos mundos y el que consiguiendo ese apoyo, para conseguir ese apoyo que es clave, se lo tiene que, y perdonadme la palabra, se tiene que vender y le tiene que decir todo esto va a venir si ahora hacemos este gran esfuerzo porque no es pequeño. ¿Quedas perdonado? No digas tacos de vender y cosas así. ¿El pe? No digas esas palabras, vender y eso. No, es decir, vender porque siempre, a ver, yo vengo del mundo... Nos da muy violento. Es violento, que sí, que sí. Mario, perdona, cuéntanos. Sí, totalmente de acuerdo en el concepto que habéis mencionado de la gestión del cambio. nosotros hacemos muchos proyectos. en muchos sectores de empresas de tamaños muy diferentes y si tuviera que pensar algo en común cuando ocurren retrasos en un proyecto o se cae un proyecto que en ocasiones se caen es que la empresa quizás no estaba preparada internamente para esa gestión del cambio. Entonces, ¿cómo hacemos esa gestión del cambio? Pues lo primero desde dirección se deben habilitar y enseñar a los empleados de que vamos a iniciar un proceso de cambio y de transformación porque a veces nos encontramos que ciertos empleados clave o key users que van a estar en procesos relevantes que van a ayudar a una migración que van a ayudar a picar a veces datos que van a ayudar a hacer formación a sus equipos realmente les han dicho que hagan una migración pero no entienden ni por qué. no saben por qué tienen que cambiar el sistema y a veces para ellos lo que estás haciendo es incomodarles su día a día porque los empleados están acostumbrados a hacer la contabilidad o las facturas o el pedido de compra de una manera y de repente viene alguien que dice que te tiene que poner Odu y que tus pantallas ya son totalmente diferentes. Entonces, creo que conjuntamente los implantadores debemos hacer un pequeño proceso de gestión del cambio de enseñar a los empleados y de estar preparados. Como bien decía Guillermo, para mí también si Dirección General lo habilita, el responsable de TI o de consultoría interno de la empresa debe ser el que lidera desde dentro ese cambio. El problema que ocurre que lo hemos comentado es que a veces las habilidades blandas de esas personas no tienen esa capacidad o esa habilidad para vender esos proyectos internos al resto de directores y se quedan en su cabeza posiblemente porque él tenga claro que hay que cambiar pero no sabe cómo venderlo a su director general. Y por eso muchas veces nosotros nos encontramos que responsables de IT de grandes empresas quieren venir a trabajar en el SDI. ¿Por qué quieren? Pues porque en su empresa no hay un ecosistema que lidere desde arriba digitalmente el porqué del cambio porque previamente no se hizo un presupuesto anual para dedicar recursos y tecnología y vemos que empresas que facturan 50, 100, 200 millones de euros que tienen un técnico que cambia cables e impresoras. No es posible. Puede decidir tener un equipo interno o externalizar en cualquier consultora de las que estamos aquí sus servicios pero tiene que tener claro que tiene que tener un plan, un presupuesto y que tiene que habilitar a sus empleados el cambio. Entonces, internamente hace falta mucha formación, hace falta mucha cultura de digitalización porque hay veces que el principal problema de cambiar un sistema es que hay personas dentro de las empresas muy relevantes porque llevan muchos años haciendo un proceso muy importante que solo conocen esas personas. Entonces, en cierto modo, esa empresa está anclada a que si esa persona se va o tiene demasiado poder o dice que no quiere implantar una tecnología como tú, no se implanta porque esa empresa no está preparada para pivotar porque no ha habido un plan de transformación para que la empresa sea relevante por sí misma independientemente de las personas que compongan cada puesto en cada momento. Entonces, bueno, es un debate superinteresante pero creo que debe haber una capa general desde arriba de convencer y enseñar a todos los empleados y desde los puestos de informática debemos mejorar nuestras habilidades para convencer a nuestros gerentes de la importancia. Gracias, María. No sé si hay no sé si hay micro o no hay micro y si hay alguna pregunta o alguno está como vibrando el corazón diciendo qué ganas tengo de decir aquí alguna cosa. Levantad la mano y si os veo os diré uno, cada vez. Te brota algo ya, ¿no? Te está diciendo no podías más, dilo. No sé, si no, bueno, si grito, no sé. Seamos gentiles con los que están viéndolo por internet porque todo lo que no es. He cogido el micro dos. Hola, hola. Hola, ¿se escucha ya? Sí, ¿verdad? Genial. Gracias, Silvia. Perdona que esto está fuera de guión pero es que me parece que seguro que tenéis cosas que decir de vuestras experiencias personales que son súper interesantes y me gustaría también que me quitarais el trabajo de moderar y preguntar de tantas los... Yo solamente quería comentar que estáis hablando de enormes grandilocuencias de 50 millones de euros, 200 millones de euros y la leche... No, no hemos dicho eso. Sí, sí, sí. ¿Quién ha dicho eso? Espera, espera, y la inmensa mayoría de las empresas que manejamos vale que hay alguna que fatura 12, 20, 30 millones de euros pero para nosotros como implantadores pequeñitos que somos de la Guipúzcoa profunda en este caso o sea, la inmensa mayoría de las pymes es que habla desde un departamento de IT, habla desde un plan estratégico de transformación digital con un presupuesto, vamos, te mandan un poco a la porra ¿vale? Entonces, la cuestión aquí es que tienes que entender que muchas veces el CEO o el que ha montado esa empresa que tiene 8, 10, 15 empleados que ha salido prácticamente de la nada que igual no tiene ni MBA ni tiene empresariales ni ha hecho IT ni ha hecho telecos ni ha hecho nada ¿vale? Entonces, él está a vender sus cacharritos y entonces tú entras allí a cambiarle la forma en que él trabaja de toda la vida que se ha hecho a sí mismo. Entonces, tienes que llegar a entender esa situación ¿vale? Y luego está pues la señorita de contabilidad que es la que hace la factura que lleva 20 años allí trabajando de la manera que buenamente ella puede porque tampoco tiene demasiados recursos más que los que le han puesto desde hace mil años y cambia eso, ¿no? Entonces, venimos nosotros y decimos no, no, perdona, pero es que hay un sistema ¿vale? que te gestiona todo esto en una única base de datos que estamos así ¿vale? en algunas empresas donde fíjate que cuando uno hace el pedido de compra puedes hacer una autofactura de proveedor y dices ¡ah! fíjate o puedo mandar e-mails por el sistema ¡ah! fíjate ¿no? Y hay otro que también me gustaría comentar y es que en esas empresas donde hay el responsable de IT ¿vale? que él está manejando su oracle o su navision o su tal desde hace mil millones de años y está cómodo está controla el sistema ¿vale? y controla su tecnología y encima lo maneja él y sabe que es imprescindible en esa empresa y el CEO y el CEO decide poner Odú entonces este señor con sus 40 y tiene que cambiar toda su vida para ahora acoplarse a ese nuevo sistema ¿vale? y ve en peligro su puesto con lo cual lo que haces en vez de ayudar te boicotea el proyecto ¿vale? o sea y esto no lo habéis comentado pero creo que nos ha tocado a todos ¿vale? esa persona que ve entonces para mí es súper importante que la empresa no o sea que defina si es grande un equipo de trabajo un usuario clave que controle todos los procesos pero tiene que montar un equipo de trabajo para que entre ellos se hablen y si hay alguno que no cuadra pues que se pueda minimizar ese riesgo ¿vale? y es muy peligroso dejar una implantación sea empresa grande o pequeña en manos de una única persona interna pues nos ha pasado un embarazo una baja una enfermedad grave entonces estás varios meses pues implantando con una persona que es la que controla todo y esa persona desaparece el proyecto se va a la garete gracias Ana perdonad no, no, no gracias gracias y me vas a estar bien traído porque el título es transformación digital de la PYME y está bien traído ¿cuánta gente trabajáis con PYME como las que habla ella? de 15-20 personas ¿cuál es vuestro target más o menos? de 15 muy bien pues que la mayoría trabajáis con empresas como ella ¿no? así que tenemos que bajar a este nivel a nivel de la donde los departamentos de Haití también barren también ¿no? también hacen contabilidad donde está todo repartido la pregunta que se me ocurría a mí después es ¿qué acciones o proyectos concretos cosas concretas que son acciones exitosas para una transformación digital de una empresa pequeña como la que nos sugieren cosas concretas lo que has comentado es totalmente cierto o sea es la realidad 100% pero señores estamos aquí para tener un poquito de ilusión y no seguir perpetuando eso y también nosotros aquí tenemos vosotros tenéis la capacidad de ayudar a esas pobres empresas o sea yo cuando me presentan una empresa como esa pues yo le digo pues hijo que Dios te ampare decía ya cerrarás es muy duro lo siento ya cerrarás o sea si tú no quieres invertir en informática si tú tienes aquí un señor de informática que le pagas mal le maltrata solo entiendes que se dedica a poner cables lo de la innovación tecnológica te da igual que inventen otros ya vendrán los chinos a hacer cosas más interesantes que nosotros bueno mira vendas lo que vendas es que no lo vas a poder vender o sea tus tornillos tus patas de jamón serán las mejores pero sin informática lo siento estás muerto y eso hay empresas que lo saben o sea hay empresas aquí en La Rioja que están vendiendo por todo el planeta gracias a qué gracias a la tecnología entonces el que quiera seguir haciendo en papel pues llegará hasta Burgos porque a partir de ahí pues no va a poder vender porque no se debe tener vendedores con cada provincia no sé qué y que se lo manda por fax y tal hay gente que sigue utilizando el fax yo qué queréis qué hay que hacer con ellos decía entonces yo os invito a que hagáis una obra de misericordia y ayudéis a esas pobres empresas ¿por qué? porque claro claro efectivamente si ya sé que lo hacéis entonces mucha paciencia mucha paciencia y que sepáis que estáis haciendo una obra de caridad estáis ayudando al que no sabe estáis enseñando al que no sabe y le estáis ayudando a que su empresa no cierre estáis haciendo algo tan importante como eso decía todas esas miserias que han contado que has contado todas esas existen y eso pero es cierto y eso enlazando con lo que ha dicho comentado Marcos lo que estoy totalmente de acuerdo una cosa importante también para todos los tecnólogos que estáis ahí sentados y hay que sepáis que el 50% de un proyecto del éxito de un proyecto un 50% es la tecnología pero el otro 50% es gestión del cambio y formación sin gestión de cambio y formación aunque pongas la mejor versión de Odoo no sirve para nada va a ser todo un desastre y dentro de esa gestión del cambio está en hacerse amiguito del cliente llevarse bien con los usuarios clave o sea dedicar tiempo a gestionar las relaciones humanas con el cliente y hay dos puntos importantes gestión del cambio la gestión del cambio es hombre sí que el director general de una patada dice aquí se va a poner esto y todos firmes eso no suele funcionar lo que sí funciona es la formación ¿y por qué funciona la formación? ¿por qué? porque ese señor que no quiere cambiar su sistema de oracle ¿sabes por qué no lo quiere cambiar? porque tiene miedo el usuario que está metiendo las facturas en su S400 pantalla verde y tal le dice le pones a Odoo y dice y cómo se maneja el ratón qué miedo tiene miedo qué hay que hacer darle una colleja no hay que darle formación hay que dar formación hasta que se aburra de darle formación antes de implantar un sistema hay que dar tanta formación que el cliente te diga oye ¿y a mí cuándo me vas a migrar? y no oye que esta tarde te migramos joder ya me han dicho los de contabilidad que esto no funciona tal decía no en el momento que tenga tanta formación que se sienta más cómodo con el sistema nuevo que con el antiguo va a pedir que vengas tú y que le pongas lo último ahí ya acabo o sea que el éxito de esto es cosas que tienen que ver con el éxito para atender a la pregunta es una parte importante es la formación formación gestión del cambio dedicar el 50% el 40% del tiempo del proyecto a eso que se suele dedicar el 2 vamos a hacer un cambio Mario a ti que te parece que son tres cosas así de éxito si no es que nos estamos aquí emocionando todos y si nos hablas de contar las cosas estoy de acuerdo y decir que lo que ha comentado Ana nosotros nos encontramos muchas muchas empresas con esa problemática pero bueno creo que cada vez nos la encontramos menos porque las nuevas generaciones de gerentes y responsables que van cogiendo los puestos la realidad es que sí son nativos digitales o sea yo me quedé entre medio tengo 38 años me domino bien con la tecnología pero los nuevos gerentes que me encuentro más jóvenes que yo o sea me dan mil vueltas entonces están acostumbrados al cambio están acostumbrados a llevar la tecnología en el móvil están acostumbrados a entornos cloud a entornos web a entornos colaborativos conectados entonces es más fácil incluso en empresas pequeñitas el discurso porque saben de antemano que deben acceder a cualquier información de su empresa desde cualquier dispositivo quizás anteriores generaciones que nos toca lidiar con gerentes de una cierta edad le da miedo que sus datos estén en la nube le da respeto que cualquiera pueda acceder a un determinado módulo entonces bueno creo que hoy en día todo eso estamos superando e incluso a esas obras de caridad que tenemos que hacer yo creo que empresas pequeñas también las debemos profesionalizar desde el inicio tendrás menos presupuestos pero tendrás un pequeñito plan y si no ayudémosle a hacer ese plan nosotros creamos empresas creamos startups pequeñitas de pocos empleados pero desde el inicio tratamos de crearlas como si bueno como si fuéramos una grande algo concreto por responder también creo que muchas veces las empresas no solo tenemos que hacer las cosas sino que tiene también que parecer que hacemos las cosas porque hay veces que que implantamos por ejemplo una página web o un e-commerce nos hemos gastado o mucho o poco dinero depende del presupuesto y de repente no le damos relevancia al señor al señor que nos va a buscar en Google el nombre de nuestra empresa que no va a tener ni el Google My Business creado o no va a tener las fotos o la imagen de la compañía no va a ser correcta o la web la tiene de hace cinco años que da una imagen pobre entonces no solo es implantar tecnología sino que parezca que nuestra empresa venda por sí misma porque si tú habilitas el que hay que dar importancia a que las cosas no solo sean sino parezcan internamente estás dando un mensaje a tu compañía de que hay que hacer las cosas bien de que hay que planificar de que es importante cuidar los aspectos de que hoy en día cualquier persona puede buscar tu nombre en internet y tienes que dar una imagen igual no la mejor pero sí estar orgulloso con la que das entonces muchas veces nosotros nos encontramos conversaciones que vas a clientes y dices no es que mis clientes no usan internet ¿cómo? no es que mis clientes no me compran por ahí es que mis clientes les gusta que les envíe una carta con sello porque les gusta los viernes abrir el taco de cartas entonces cuando te encuentras esas conversaciones pues muy importante la formación muy importante seguir insistiendo y muy importante pues bueno ser coherentes y ayudar ir ayudándoles para para bueno para que vean que hoy en día hay que hay que evolucionar un poquito más que todo eso Gabriel y tú que tú estás en muchos proyectos de Edu y conoces dinos tres cosas que son claves para que esto para que un proyecto como los de Edu entre pero vamos como cuchillo y mantequilla sería una respuesta genérica pero contestando el punto también que ha trajido Ana yo creo que es muy importante de llevar en consideración cuál es la situación de la empresa la empresa es más grande la empresa es más pequeña pero no es una excusa para una empresa más pequeña y de no profesionalizarse y has comentado muy bien que una empresa que puede empezar desde muy pequeña con un plan de digitalización de transformación digital y crecer de esta manera es mucho más difícil esa empresa empieza a crecer de manera desordenada con papeleo todo eso y después organizar esta empresa mucho más mucho más difícil entonces tenemos que aportar también apoyo a nivel tecnológico a las empresas más pequeñas y Odoo a largo de esos últimos años especial por la evolución del software hay empresas más y más grandes más y más potentes con procesos cada vez más complejos que eligen de trabajar con Odoo también y la formación la educación la comprensión de que eso se pasa a nivel interno vender no sé si quizás vender sea promocionar estimular promover quizás informar educar pero es importante que todas las personas de una organización tengan la comprensión de la importancia de estos retos y quizás incluso mucho más de lo que el 50% de mi punto de vista viene más del factor humano de la gestión mucho se habla de la gestión del cambio change management muy a la moda también así como transformación digital pero esto se tiene que estar muy al centro de la empresa y se tiene que adaptar cada proceso cada proyecto de acuerdo con la realidad de una determinada empresa si tiene un presupuesto más grande o más ajustado tenemos que adaptarnos y ver cómo podemos contribuir a la profesionalización y al crecimiento sostenible a largo plazo y a la competitividad porque sin esta gestión has dado un mensaje que es muy duro pero es importante de dar solo también las empresas que no invierten muchas de ellas dentro de pocos años simplemente ya no van a estar aquí simplemente antes Guillermo decías como con vergüenza vender perdóname que coja ese hilo de esa cosa y creo que tenemos que hablar de vender no con vergüenza sino con orgullo creo que vender es de las cosas más importantes que hay que hacer que todos tenemos que hacer seamos técnicos nos dé vergüenza no sabemos nos tartamudeemos o lo que sea cuando uno está orgulloso de lo que lleva dentro y vosotros estáis orgullosos de todo lo que estáis haciendo vender creo que es de las cosas que se pueden tratar y podemos estar más orgullosos así que no pidas nunca perdón por decir vender sino ten orgullo de decir vender porque vender es una cosa maravillosa y ahora contestar ahora ya no no digas nada de esto contesta cosas de éxito para hacer una transformación digital pues voy a incidir otra vez es que vender lo he dicho porque en el ámbito tecnológico ya ha venido otro a venderme vender lo digo en el sentido de hacerle ver al que va a recibir la formación es formarle y verle los beneficios de llevar a cabo eso que le da tanto miedo porque al final gestionar el cambio es gestionar el miedo de la gente el miedo a ser prescindible el miedo a en cambio siempre hay otro prisma del que contar la misma historia o sea esa persona que tica ahora mismo a lo mejor tiene más tiempo libre puede conciliar más fácilmente a lo mejor si nos vuelven a encerrar Dios no lo quiera va a poder trabajar desde casa y no va a tener miedo de que la echen o sea todo tiene otro punto de vista con el que acercarse a todos los integrantes adicionalmente creo que un factor de éxito clave para mí aparte de la gestión del cambio es involucrar a todo el personal por si son 14 involucrémoslo a los 14 porque se van a sentir orgullosos de poder expresar su opinión de cómo cambiarían el proceso de cómo han participado en el proceso y lo van a hacer suyo y yo creo que más de lo que se ha dicho no puedo decir alguna cosa que os ocurra más que digáis fundamental ahí vamos a ver el el voz bueno yo quería introducir el hecho de que no estamos hablando en general así en abstracto de transformación digital en la PyME estamos en unas jornadas de Odu y como tal Odu es una herramienta que nos sirve para esa transformación digital y si una de las características que tiene Odu es la de democratizar esta transformación digital vale entonces dentro de que obviamente suena más fuerte esto dentro de que es cierto que hace falta dedicar recursos hace falta involucración de toda la empresa sí que no estoy tan de acuerdo en el hecho de tener esa estructura tan abigarrada dentro de la propia empresa para poderse transformar digitalmente y si estamos externalizando desde hace muchos años cosas como la gestión de nóminas es muy habitual podemos también externalizar este tipo de trabajos que nos ayuden a la transformación digital y por otro lado apoyarnos en unas herramientas que con un precio asequible nos permitan transformarnos digitalmente muy fácil y eso es seguro a mí me gustaría apuntar un punto un punto también de humildad a todos los que somos forofos de Odu y es gestionar las expectativas gestionar las expectativas en inglés es lower the expectations o sea bajar las expectativas yo hice el MBA del instituto de empresa después de pagar un pastizal resulta que el primer día lo que hacen es coger a la gente y entonces te dicen oye no esto tampoco es la leche esto de hacer un MBA en el instituto de empresa está bien pero bueno aquí te van a enseñar cuatro cositas y tal claro cuando le pones el nivel tan majo luego ya si estás aquí pues hombre dices estoy mejor entonces el problema muchas veces es la sobreventa has dicho no te preocupes con esto lo vas a hacer todo o tú tienes módulos para todo aquí está todo no te preocupes y en 15 días todo funciona tu empresa va a cambiar vas a poder vender en Japón y tal hay gente ¿verdad que alguno vende así? ¿conocéis a alguno que vende así? ¿verdad que sí? y entonces ¿qué es lo que ocurre? ¿qué es lo que ocurre? que va el pobre implantador le ha dicho que me han dicho que en dos semanas ¿cómo que dos semanas? son dos años de proyecto y entonces claro tenéis un cliente hay empresas que le gusta tener ese tipo de clientes un cliente cabreado de por vida o sea cabreado de por vida es que va a ser cliente de por vida porque no se puede ir pero va a estar siempre cabreado pero es igual tú sigues facturando también empresas que también conocéis ¿verdad? que son así de desagradables entonces a ver yo propongo siempre ¿verdad Ana? hacer las cosas bien hacer las cosas bien es oye vamos vamos a vender nos queremos llevar el proyecto pero a ver vamos a decir al cliente qué es lo que puede hacer y qué es lo que no y qué es lo que le cuesta 10.000 euros y qué es lo que le cuesta dos millones claro entonces gestionar las expectativas punto fundamental para mí para la gestión de proyectos esto es seguro que Ana que buscó a la Coyar que dice exactamente lo que van a conseguir y lo que no ¿a que sí? les digo menos menos o sea yo creo que el problema de las expectativas siempre es siempre es es que creo que es las cosas más complicadas de manejar en este mundo a todos los niveles es ponerlas suficientemente altas como para que te motiven y no tan altas como para que te decepcionen entonces estar entre ese punto medio pues es una de las cosas muy complicadas ¿no? a todos los niveles pero da igual implantando un sistema informático como tú o con tu pareja esto es complicado ¿sí? hola digo que es complicado que a veces o sea con la tontería más más sencilla que nosotros damos por hecho que eso lo interpretan que sí pues la tontería de comunicarse bueno que tontería no es pero te quiero decir que nosotros lo tenemos tan embebido esto de comunicarte internamente mejorar las relaciones internas y la comunicación interna directamente con el sistema o eso enviar e-mails y que la respuesta del cliente entre a donde tiene que entrar o sea cosas que nosotros damos por hecho que el cliente ya sabe que eso lo va a tener pero el cliente no lo sabe ¿vale? entonces cuando lo ve ¡ah! que guay pero es que luego hay veces que se enrocan en la tontería mayor ¿vale? de que si esto no está yo no arranco el otro día ¿vale? la semana pasada estoy discutiendo con un cliente que es que para hacer una cosa tenía que darle al F5 porque estábamos arreglando una historia y tiene que mira de momento ¿vale? tú pruébalo así dale al F5 pero es que eso me lleva para atrás es que eso ¿pero cómo le voy a dar yo al F5? pues es que y están ¿vale? haciendo pues remesas en papel imprimiendo los papelitos ¿vale? llevando al banco cosas que dices ¿cómo hoy en día en el siglo XXI puedes estar llevando papelitos al banco ¿no? pues bueno esta gente está llevando papelitos pero luego se enrocan eso en el F5 entonces a veces no sabes por dónde te van a salir o sea no 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 nosotros no no basamos el 50% en formación yo diría que un 80% de la implantación es formación ¿vale? inicialmente eh 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 la simple bueno yo lo digo siempre en todas las jornadas ¿no? pero lo vuelvo a decir antes hacíamos un análisis de procesos del cliente intentábamos acoplar el sistema a esos a ese análisis de procesos. Eso nos llevaba muchísimas veces al fracaso. ¿Por qué? Porque estás analizando algo que es lo que quieres quitar. Entonces, ahora es al revés. Les enseñamos UDU, según la metodología de UDU, y que se quejen sobre lo que no les cubre. Y es diferente. Tú tienes un sistema ya que hace mil cosas, entiéndelo, apréndelo, acóplalo, y si no te vale algo, pues ya solucionaremos de alguna forma. Pero primero entiéndelo, y primero aprende a cambiar la forma que tienes tú de ver las cosas con lo que hay hoy en el siglo XXI. Gracias, Ana. No, digo, porque más nos tenemos que ir al café en cuatro minutos. Pero sí me gustaría que me contaseis rápidamente algunos de esos ejemplos que habéis visto en vuestra vida en alguna implantación UDU que realmente ha sido transformador, transformador, para empezar no falta que digáis el nombre si no queréis o si no pensáis que no es. Pero alguna de esas cosas, ¿y por qué creéis que ha sido transformador? En vuestra historia de implantación o, bueno, en cosas que creéis que es interesante. Si quieres, empiezo yo en esta. ¿Dónde ha sido transformador de implantar UDU? Pues en SDI, en nuestra propia empresa. Nosotros al final tenemos muchas tecnologías. Hace tres, cuatro años teníamos que decidir hacia dónde implantábamos internamente. Es difícil cuando tú implantas distintas tecnologías decidir con cuál te quedas, ¿no? Porque conoces puntos fuertes y débiles de todas. Y realmente implantamos UDU recogiendo el guante que ha dicho Pedro por la democratización que supone el tener esta tecnología, ¿no? El tener una tecnología que el 100% de los empleados de ese día a día de hoy la usan. Es decir, anteriores ERPs que habíamos tenido estaban reservados a los financieros, a los que picaban datos. A veces, si tenías suerte, el ERP tenía un CRM conectado que igual algún comercial lo utilizaba. Normalmente están desconectados los CRMs de los ERPs. Y al final, el decidir hace tres años implantar UDU ha promovido en SDI que el 100% de las personas que trabajamos en SDI utilicen UDU a diario y sea una utilización normal. Por tanto, las comunicaciones están integradas en UDU. Si hablamos de un cliente, hablamos a través de la ficha del cliente de UDU y queda registrado. Si ese compañero no está porque está de vacaciones, otro compañero entra y ve cuál fue la conversación con ese cliente. A nivel de proyectos, antes utilizábamos otra herramienta de proyectos externas, teníamos que realizar conectores para ellos. A veces la sincronización fallaba o no estaba del todo fina. Entonces, ejemplo concreto, implantar UDU en SDI. En cinco empresas hemos conseguido crear una multiempresa. Tenemos que depurar algunas cosillas de la multiempresa. Pero bueno, somos capaces de gestionar con éxito una multicompañía de 120 personas que utilizan UDU y que cada vez, gracias a utilizar UDU, están aprendiendo a la digitalización. Están viendo cómo realizar ciertos procesos. Están viendo que para vender es conveniente pasar por unas determinadas etapas del CRM. Están viendo que antes de hacer un pedido quizás es bueno haber tenido un presupuesto y darle seguimiento a ese presupuesto. Entonces, toda la empresa, estamos aprendiendo a cómo gestionar profesionalmente una empresa dotándote de los procesos que toda la comunidad UDU considera que son válidos a través de la experiencia en millones de usuarios que utilizan a diario la tecnología. Entonces, para mí, es un caso en primera persona que estamos teniendo. ¿Alguna, algún caso más así que no vais por contar? ¿Así de transformación de estas que decís, joder, claramente esta empresa fue meter UDU y pegó un vuelco? Hombre, yo creo que eso no existe. ¿Verdad que no existe? ¿No existe? Es algo que venga del papel y de la nada. No, pero yo quiero contar brevemente el caso de Kim Fisher, que es el cliente, en este caso común, nuestro y de SDI. O sea, Kim Fisher es una empresa que está, es una fábrica que está entre Gales e Inglaterra y que tenía un proveedor de UDU ahí en Birmingham, cerca de Birmingham. Entonces, este proveedor de UDU era de UDU, pero un desastre. Un desastre que fue lo que fui yo allí a certificar. Y también hay desastres en UDU, igual que los hay en SAP y tal. Pues un desastre por un problema habitual que además os era cercano y es que no tenía gente. Entonces, había ya un pobre señor, Narinda, un señor de la India, un majo muy competente, pero había trabajado para seis y solamente había uno. Entonces, pues aquello era un desastre. La gestión personal, pues un desastre. Nadie se hablaba con nadie, el proveedor con la empresa. Entonces, fuimos allí y vimos qué es lo que hacía. Curiosamente, me llamaron, o sea, me llama el socio principal para decirme que llevaban dos años de proyecto, un proyecto de 60.000 libras, iban ya por 200.000, un proyecto de seis meses, llevaban ya dos años, iban a arrancar y habían decidido que no iban a arrancar, que se quedaban con lo que tenían. Hombre, vamos a verlo tal y al final arrancamos. Esta empresa no tenía capacidad para dar soporte y entonces, pues, acabamos pasando el proyecto a una empresa de La Rioja, que a SDI, curioso, y la fábrica sigue estando en Glasgow. La fábrica sigue estando... ¿Todavía? ¿No la hemos traído todavía aquí? No, no la hemos traído. La fábrica se va a quedar allí. No está teniendo mucho éxito. Y, sin embargo, aquí tenemos el equipo de desarrollo de SDI, La Rioja, en Calahorra, que están trabajando dentro de este proyecto. Entonces, ¿qué aportó SDI al proyecto? Pues que las cosas funcionasen. Decía, ¿por qué? Porque pusieron los recursos. Esto es un cliente raro, es un cliente raro y además que vuelve un poco a la parte comercial de SDI. Porque el cliente lo que quiere es más. Este es un cliente, a diferencia de los que tiene Ana, es decir, este es un cliente que lo que quiere es más, quiere hacer más cosas. Entonces, se ha metido dentro de Odu y dice, ah, pues ahora quiero utilizar el módulo CRM y ahora quiero usar todo lo que está dentro de Odu. Y eso es fantástico porque Odu sí te permite utilizar todo eso. Venga. Y así ya cerramos y... Son buenos ejemplos. Si se les parece bien, voy a hacer una presentación en conjunto con mi compañero Timothy. Vamos a hablar de la evolución de Odu en España, dónde están los clientes, cómo va a evolucionar, qué podemos esperar para el futuro. Y podemos seguir esta conversación aquí con datos, con números, para que puedan ver la evolución que podemos esperar para el futuro. Que igual, seguramente nos aportará muchas y muchas oportunidades de proyectos para ayudar a la transformación digital a las empresas españolas. Bueno, pues, ¿vosotros creéis que Odu es una herramienta para hacer transformación digital a las empresas? ¿Lo creéis o no? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues entonces vamos a seguir en ello. Gracias por haberme acompañado y gracias a vosotros. Aplausos. Aplausos.